¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño. Sería como un siervo que brava por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Te adoramos Jesús. Con sonido del reino. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se apagaría mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Te adoramos Jesús. Te adoramos Rey. Sonido del reino para ti. Con manos vacías vengo a ti. No tengo a dónde ir, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. Tú puedes restaurarme. Quiero entregar mi corazón, pero está quebrantado. Señor... Recibelo mi buen pastor... Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego Hoy, y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con tu gran poder Mi amor, tu luz a mis manos, Señor Te adoramos, Jesús Salve 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 Gracias por ver el video.